Es un equipo que hizo un buen campeonato, un equipo que tiene un punto menos que nosotros. En el momento que los enfrentamos fue un partido muy abierto, en donde Unión iba ganando 2 a 0. Después nos los dieron vuelta y después logramos empatarlo allá en la cancha de esos. Ahora tenemos la revancha de ese partido, si así se quiere decir, acá en casa, en donde nos hacemos fuerte y bueno, ojalá que también salga un partido abierto y a nuestro favor. En cualquiera que venga sabíamos que íbamos a definir en casa y bueno, eso es bueno. Son dos rivales que son con juegos diferentes, pero bueno, hoy nos toca el 2IBI, tenemos que analizarlo bien. Es un equipo que tiene gente de experiencia, que sabe lo que juega y bueno, tiene un goleador como San que es muy peligroso. Nosotros nos propusimos en el primer objetivo sumar puntos para hacer un buen control. El segundo fue estar dentro de los 15 y el tercero entrar a la liguilla. Esos tres objetivos se cumplieron. Es un campeonato largo, no estamos acostumbrados y bueno, se vio como vos decís, capaz que el primer tramo, el primer semestre fue la gran cantidad de puntos y ahora nos quedamos un poco. Pero bueno, estamos ahí, estamos con los objetivos cumplidos y ahora falta el otro paso, que es entrar a la Copa. Lo que veo, que puedo analizar, que capaz que en el primer jugaba mejor en el sentido de que capaz presionábamos más arriba y quitábamos más arriba, entonces estábamos más cerca del arco rival. Ahora, capaz que ellos, obviamente que el otro equipo también juega y bueno, nos analizan. Como nosotros habíamos sido la sorpresa del primer semestre, lo empiezan a analizar, lo empiezan a analizar a Malcorra, a los delanteros, a los volantes, a todo. Entonces, nada, pienso que el recuperar un poco más atrás la pelota nos llega a llevar al arco rival más, como un poco más desgastado. Entonces, eso fue, creo, un poco el déficit de estos últimos partidos, que si bien perdimos el último con estudiantes, después veníamos de no perder de 6, 7 partidos.